Gracias por seguir con nosotros, le tengo más noticias. ¿Se acuerda usted del edificio del Corea Center, este lugar donde las maquilas de capital coreano pues vendían sus productos al detalle a la ciudadanía guatemalteca? Pues ahora es la sede central del Registro Nacional de las Personas. Hoy se dio a conocer cuánto se paga de renta por ese edificio, ¿se lo imagina? La módica cantidad de 70 mil dólares por mes. El director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo, informó que al mes el RENAP gasta en alquiler por el edificio de la sede central de la institución ubicado en la Roosevelt más de medio millón de quetzales, es decir, 70 mil dólares. Si se hacen cuentas sobre los cinco años que tiene el RENAP de contrato, que son en total 60 meses, estos multiplicados por 70 mil dólares, el RENAP habrá pagado 4 millones 200 mil dólares, que en quetzales son más de 33 millones de quetzales. El edificio es un edificio que está siendo arrendado a un valor de metro cuadrado mucho más económico que lo que está el valor de metro cuadrado a los alrededores. Por lo tanto, es un edificio en el que ya encontramos a la institución y ahí estamos nosotros arrendando. Son cerca de 70 mil dólares al mes. Definitivamente el arrendamiento es elevado, por eso estamos explorando ya la posibilidad de una compra del bien.